¿Cuáles son los principios o criterios que creemos que tienen que ser tenidos en cuenta cuando se aplican tecnologías como la inteligencia artificial, como Big Data o el Internet de las cosas? Tienen que ser aplicaciones, tienen que ser tecnologías basadas en interés público, tienen que basarse en la transparencia, también en la rendición de cuentas, tenemos que explicar el por qué utilizamos estas tecnologías, tiene que haber una supervisión y una responsabilidad por parte del Ayuntamiento, de la organización pública, pero también de los ciudadanos, por eso la supervisión. Tiene que haber una cierta autonomía del comportamiento y así aprovechar el potencial, tiene que haber privacidad, tiene que haber seguridad, se tiene que poder explicar de manera comprensible el uso de esta tecnología, no pueden ser discriminatorias y tienen que estar sujetas a una evaluación periódica. Estos son, como comentaba, los diez principios, los diez criterios que están recogidos en nuestra declaración de tecnologías emergentes y ética y que tienen que regular y que tienen que vehicular el uso de las tecnologías a la hora de proveer servicios públicos.